Música Que tal amigos de Backzone como estan? Bienvenidos a un nuevo video Amigos pues el día de hoy Aparte que venimos a empanizarnos y a llenarnos de tierra Lodo y cuanta cosa nos encontremos aquí Vamos a vivir algo diferente Quiero comentarles que aquí Ya traigo el Jeep con la Suspensión, no, con el chasis acorazado No traigo suspensión todavía, ni llantas No he cambiado absolutamente nada de eso, pero Ya traemos el acorazado, vieron que La vez pasada Unas piezas se rompieron, igual aquí les dejo unas fotos De lo que se rompió Y no entraba el 4x4, esperemos que en esta ocasión Ya entre y no tenga ningún problema para Para utilizarlo El Jeep se siente bien, la verdad es que Se siente bastante, bastante, bastante bien Y pues bueno, les voy a estar dejando un poco del timelapse Del lugar No conozco, voy a empezar a grabar la ruta A partir de aquí, para poderse las dejar al final Cuanto tiempo estuvimos en ruta La altura, bueno, todo en general Pues espero que lo disfruten La verdad es que yo vengo muy emocionado, nervioso Más nervioso que todo Porque esta es mi segunda ruta La primera vieron que Fue un poco fallida en cuestión de Lo del 4x4, pero Esperemos pasárnosla muy bien Muy, muy bien Se va a poner chido Espérense, se va a poner chido Y sobre todo la comida Déjenme les digo Que Poncho se compró unas cosas interesantes Porque uno de sus De sus habilidades es hacer de comer Y hace comida muy, muy rica Y les voy a estar mostrando también La comida, pues bueno Los dejo con este paisaje bonito de agave Miren nada más La chulada que es esto De salir en los jeeps Porque conoces muchos paisajes bonitos Y gente bastante interesante Así que, pues sin más Iniciamos con este video Vamos a ver Estamos viendo que Que hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Hijo de Dios A ver, ahora sí Chácharas Esta madre Que es para tapar la llanta Muchos foquitos Que es para ponerlos En la parte de la barra de arriba Como sale en la película Aquí les dejo una imagen de referencia Los faros Baratos Las calaveras Baratas Estas madres Que son como para agarrarte Las pones a los pinches tubos Y es para irse agarrando Para colgar cosas Yo qué sé Esa pinche luz Veinte pesos Treinta pesos Ya ni me acuerdo Esto es para las puertas Para que no se abran Ya ven que tenía unas como de color rojo Llaverito ¡Ay! Mira nada más Calquitas Las placas Las placas con el número De Veintitrés Salen en la película Ahí está Y ese que es un velocímetro digital Que bueno Ese también estaba muy barato Por eso lo agarré Pues vamos a hacer la prueba Con una batería A ver qué tal prenden los focos A ver Inguia su madre A ver Apágalo Apágalo Uy faltan los centrales Güey Todo por doscientos pesitos Miren Amanda Aquí tenemos ya La que trae originalmente Ahí está Ya está quemadita por el sol Pero Pues bueno Esta es la que traen originalmente Y si ustedes se la quitan Se van a dar cuenta Que te queda un espacio así Aquí es el conector Yo recomendaría A diferencia de lo que ustedes quieran Que se queden con el conector Vamos a cortar aquí Vamos a empalmar cable por cable Y van a ver ustedes Que las que compramos Ya traen el tornillo En esta forma Ya se han ido en cuenta Miren Los agujeritos Entonces ya nada más Quedaría aquí Pero Para que se vea bien Vamos a utilizar Thermofit Y vamos a utilizar O piel de serpiente O pueden ponerle también Gusanito El que ustedes gusten Esta placa Iría en esta parte Porque en la película Así se ve Entonces bueno Tenemos esta Que nos costó Nada más y nada Menos que aquí Aquí les estoy dejando El precio Y también tenemos Las placas De Jurassic Park Con el número 23 Que es el que traemos Que nos costaron Ahí está Vale Entonces Pues bueno Vamos a iniciar instalando Vale Entonces Freno Ya Intermitente izquierda Suelta el freno Derecha Ok Reversa Intermitente Desde las dos Pues ahí está Banda ya Funcionando Así quedaron los cables Al final Esta es su propia tierra No lo vayan a conectar Aquí No se van a ir Con la finta Como yo Su propia tierra Ahorita estamos Haciendo unas pruebas Aquí Miren nada más Todo este cáncer Que hay que arreglar Pero bueno Esto es su propia tierra No se les olvide Sale Ahí se los dejo Un poquito más cerca Para que lo puedan ver Y listo Ahora sí vamos a empezar A soldar Tremofit Todo, todo, todo Como va Y listo Pues ahí está Su fundita 234 pesitos Banda Hombre Chulada Este es un poquito Más grande Porque se le va a meter Una llanta 33 Cajuda Entonces pues La pedimos de una vez Un poquito más grande Según las medidas Y pues bueno No podía faltar El accesorio barato Muéstranoslos Angelito por favor Nada más Y nada menos que 15 pesitos 15 pesitos La luz chunda Mamalona En la parte de abajo Que prende y apague Vamos a ponérsela 15 pesitos Me le dio la pena Probarla Banda Valió la pena La neta Ahora van Estas calquitas 70 me parece Y Está pegostiosa Y 50 pesos Me costó Esta me parece Pero esta está toda mal Así que solamente Vamos a recortar Los dinosaurios Y los vamos a poner En esta parte Un dinosaurio aquí Y otro dinosaurio Del otro lado ¡Suscríbete! 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 ¿Se pone muy muy duro? No Normal Como un gato normal Un poquito más Pero Otra vez palanca Es que con eso ya caemos Caemos ¿Eh? La vida Tomón Necesit Medidim Muy bien ¡Suscríbete! 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 No hay nada más banda, esto, ¿eh? Esta es la cooperativa del chef Alfonso, uno de cincuenta varos, ay jodela, miren nada más, la salsita especial, miren ustedes, Diosito santo, que rico, provechito, provechito, manda. Sé quien manda esto, me encantó, ¿se imaginan? Algo así, para todo el tema del overlanding está con madre, chulada, me gustó muchísimo, y la verdad sí se ve como van a caber como unas, ¿qué serán? Arriba como unas tres personas, cuatro, y abajo pues ni se diga, está pasado de lanza. Pues bueno, ya va a iniciar ahorita la ruta, nos vamos a ir con el buen poncho, ya que no pudimos hacer que entrara el 4x4 otra vez, pero bueno, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, nos vamos con él, pues miren nada más, que inicie, que inicie el cotorreo. Sí, es el tirón, güey, es la defensa, güey. Sí, es el tirón. No, está aquí la tracción en esta llanta, güey, para atrás, hacia piloto, güey. Ahí está, güey, ahora sí, todo popi, güey, ajá. Con vuelito, güey, písale tranquilo, güey. Písale desde el inicio, güey. Písale, 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 eso, eso, güey. ¡Ea! ¡Ea! ¡Piloto! 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 ¡Más piloto! Como si nada ¡Piloto! ¡Piloto! ¿Piloto? El doctor va a prender tu carro. Se va a llegar a la izquierda. Lo pasamos por aquí, güey, o que se vaya chiquen. A ver, checa con tus cuates, güey. Esto, güey, mira. En cuanto baje, te empieza a cargar a piloto. ¿Más? ¿Más piloto? ¿Más piloto? ¿Más piloto? ¿Más piloto? ¿Más piloto? ¿Más piloto? Despacito, despacito, ajá. ¿Más piloto? Despacito, ajá. Espera, me deja ver cómo vas de atrás. ¿Vas a él? ¿Vas bien? Sí, vas bien. ¿Y cómo viene? Despacito. Que no dale por allá, güey. ¿Ah? ¿Sí? Si no, güey. por allá listo, dale pasito constante dale, dale, dale eso eso dale, dale dale, dale tu puedes todo, todo, todo 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 com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No le tiene miedo a la vida, güey? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡No te vientes! ¡No, no te vientes! ¡Todo tiene solución! ¡Vente! ¡Vente! ¡Eso! ¡No, no, no, no! Sabes que valió la pena porque los paisajes están increíbles Me estoy divertido un montón, estoy conociendo gente nueva Ideas, ideas que hacerle a mi Jeep Cero van dos, pero no pasa nada La verdad es que sé que llega el día lunes Lo llevamos al taller y lo arreglamos No hay ningún problema Para eso son los carros, para disfrutarlos Para romperlos y volverlos a armar Y volverlos a hacer miles de cosas Y siempre, obviamente, hay que tratar de mejorar, ¿no? Tratar de mejorar todo En este caso, pues bueno, me falló Me falló el tema de un buje otra vez Del varillaje Ya se lo habían reparado Pero se salió Entonces buscaré la manera En la que no tenga ese juego La varilla Porque es lo que está Haciendo que se me bote Entonces No sabría cómo describirles esto Gente, los paisajes que estoy viendo Esta parte de atrás que se ve increíble No sabría cómo decirlos Pero la verdad es que hace muchísimos años Que no me la pasaba tan bien el tema de los carros Tanto tiempo que Pues sí, iba obviamente al autódromo y todo Me divertía Pero esto es otro rollo Y espero próximamente poderles mostrar Temas como del camping Y todo esto que también es muy, muy padre Pero pues bueno De momento Espero que se la hayan pasado muy bien Espero que les haya gustado Tanto como yo me divertí Tanto como yo lo disfruté Espero que les gusten los videos Que estuvimos ahí sacando para todos ustedes Y los disfruten Sé que nunca la cámara va a hacer justicia En cuestión a los declives Y por donde pasamos y todo Pero les prometo que próximamente Tendremos un drone en el canal Para grabarles todos estos paisajes Que de verdad son increíbles México lindo y querido Que la verdad tiene unas Pues unos paisajes y cosas como este Tan increíbles Que pues bueno Los dejo y Que tengan un excelente inicio de semana Manda Cuídense mucho Sean positivos No pasa nada Todo tiene solución Que se va a hacer Para que se vea la piedra Ahí está Ellos pusieron la piedra Para que se vea la piedra Para que se vea la piedra Para que se vea la piedra Que nervio Es un espacio exacto Para que se vea la piedra Más 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 piloto Más piloto Ahí 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 Vete Un piquito Espérame Vas a raspar la champonera Pero ¿Aquí no? Mira ¡Uff! 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 ¿Esta está? Aquí con mucho Es que Mira ¿Aquí no? Sí Lo Más Más Ok Mira Es que le digo que va a laspar cantomera Te va a tocar laspar cantomera Güey Si te pegas tantito para acá Ya bajas Así como vas Te alcanzas a pasar Pero vas a laspar cantomera ¿No puedo darle tantito? No Güey No tienes No tienes espacio Güey Pues ni modo Ni modo No No tienes espacio Güey Despacito Así como vas Si te pones Si te pones Piloto Ve leando Piloto Piloto Más Más piloto Más piloto Espérame La toma Más piloto Más Ahí No piloto No piloto Ahí está Ya la libra Piloto 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 Ahí Eres una pistola Espérame Ahí está Ya la libraste Ya Güey Güey Está sin de lanza Señor 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 Sí Sí lo grabamos Sí 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 Está perro De hecho Se paró En tres ruedas Doy Qu Justdo Justdo She Justdo Oye wey El peo es el Hyde Es el Hyde Es el gato Hyde Ahí lo traemos Ahí voy Más 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 Todo piloto Todo piloto Todo Todo lo que dé Chulada Lo hizo ver muy fácil Él No, no, no Creo que ha sido Lo que mejor ha pasado Se ha fletado Es que no viste lo que está Qué bueno que no lo viste No, ya lo vi A la madre Pasaste muy bien Como si nada Vete derecho Vete derecho Porque si no vas a pegar atrás Date derecho Ahí vas a cachatear la llanta Date Ahí Ya vele quebrando todo Ya vele quebrando todo ¿Me lo avientas o me lo aviento más cerca? No, no, no Espérame Doc No, no, no Para atrás Para atrás Aquí tiene el hoyo Aquí Si Esta ruta la dejaron de hacer Porque se destabó aquí Entonces Pero pues Como ahí Todo bien Con tranquilidad No, pero si no te guían No la pasas No, güey Pues ya viste A la güey Derecho No, cabrón Ahí te embanca No, no Ya salió Ahí Suavecito Cuando le diga piloto copiloto Suavecito ¿Sale? Véngase No le mueva No le he dicho Si para allá Para acá Copiloto No, no, no Espérame Piloto Ajá Más piloto Ajá Así Ajá Suavecito No, espérame No le mueva No le he dicho Que le mueva Véngase Así como está Un poquito copiloto Así Véngase Véngase Va a aventar la piedra Ya le quebró todo Para eso son Para que vea Por donde pasó Véngase Para que vea Por donde lo pasamos Ajá Jajajaja Ay, hijo de la fregada Este sí está grueso Sanchote Yo no había Yo no había Este es el voladero Ya te quedó Ahí Ey Espérame 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 Estamos tardando Tanto en En pasar Espérame Espérame Antes de que avances Estoy todo piloto A la piedra Véngase Es que en este Es un voladero Perro Entonces A ver Menos Ahí Ahí Vente Jajaja Copy Ajá Ahí Copy Ajá Ahí Todo Piloto Todo No Espérame Antes de que avance Todo piloto Wey Ajá Vente Ajá Poquito Copiloto Ahí Vente Copiloto Vente Copiloto Vente Vente Vámonos Vente 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 No vas a caer, vas a caer, 3, 2, 1, abajo. Si puedes, no te vas a caer, ahí no, ahí no. No vas a caer en un poquito. 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 no miren mando no me lo van a creer que llega un amigo que llega el palomo y con una palanca por abajo que hace que funcione como pues que alguien me explique que alguien me explique miren nomas ah pues si no gasté gasolina porque pues no pude moverlo pero bueno todo bien listos para la tercera la tercera es la vencida venga